La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los Negocios, hoy versión reducida con los datos de la EPA sobre la mesa. Encuesta de población activa del tercer trimestre que nos deja más ocupados y un poco menos deparados. El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el tercer trimestre, alcanzándose nuevos máximos de ocupación, de población activa, de trabajadores ocupados en el sector privado y reduciéndose también el número de personas desempleadas. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valorando unos datos que son positivos porque el número de ocupados se acerca ya a los 22 millones y porque el paro es verdad que ha bajado, muy poco, pero ha bajado. Que en los meses de verano se reduzca el número de desempleados es lo que ocurría siempre hasta la pandemia, pero desde entonces, en el tercer trimestre, en los meses de verano, lo que estamos viendo año tras año es que aumenta el número de parados hasta hoy. Estefanía Salvatierra. Hasta hoy que la EPA refleja una contracción en el número de parados de 1.200, dejando el total de desempleados por encima de los 2,7 millones. Llama la atención que mientras el número de mujeres en paro bajó en 5.300, el desempleo subió en los hombres, más de 4.000 parados. La tasa de paro se mantiene en el 11,2%, es su mejor marca desde hace 16 años. ¿Qué ha pasado con el empleo? Que el empleo avanza. Tenemos 138.000 ocupados más que hace tres meses, alcanzando récord de trabajadores, 21.800.000. Estos son los datos, tasa de paro en el 11,2%, que es la más baja desde el año 2008, pero que es también la más alta de todos los países europeos. Así que, ante estos datos, los sindicatos insisten en que hay que buscar la manera de crear aún más empleo. Hay que continuar en una línea de reformas que nos ayude, sobre todo, a generar empleo para las personas que están en desempleo. Es Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Desde Comisiones Obreras, Carlos Gutiérrez cree que la clave es un cambio en el modelo productivo. El camino a seguir es el del pleno empleo, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral por ley, además de transformar nuestro modelo productivo. A pesar de marcar nuevo récord de empleo, con esos prácticamente 22 millones de ocupados, la patronal detecta que se está frenando el ritmo de creación de empleo. Dicen que, por la incertidumbre política y también por las dudas regulatorias, Edita Pereira dirige el Servicio de Estudios de COE. Desde COE consideramos que el aumento de los costes empresariales y la incertidumbre política y regulatoria comienza a afectar al mercado laboral. Por ello, es necesario garantizar un clima de confianza para que la economía española siga creando empleo. Además, hoy, Estefanía, nos queremos centrar en la situación de un grupo concreto de trabajadores, un grupo que es cada vez más numeroso, que condiciona muchas de las políticas laborales y que es el de los mayores de 55 años. Sí, porque su fuerza laboral es cada vez mayor. La población activa de mayores de 55 años supera ya los 5 millones. Esto supone un incremento del 63% en la última década. Esto nos permite hacernos una idea de lo que está por venir. Sus opciones de contratación son menores y son candidatos a jubilaciones forzosas. Bania de la Fuente es experta en edadismo. Empleados de 55 años o más a menudo se enfrentan a estos despidos colectivos que constituyen después el 46% de los participantes en procesos de recolocación. Apenas 3 de cada 10 empresas tienen planes de acompañamiento para sus empleados más veteranos. Así que los datos que nos deja la EPA hoy son creación de empleo, 138.000 puestos de trabajo más. Estamos ya en los 21,8 millones. En este mes baja ligeramente el paro en algo más de 1.000 personas. Seguimos teniendo 2.700.000 desempleados con una tasa de paro del 11,2%. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.